Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en este miércoles 24 de marzo que me permito saludar a todos nuestros queridos hermanos salvadoreños. Hoy se celebra a San Oscar Arnulfo Romero, obispo de este hermano país y vamos hoy no precisamente a un salmo sino a Daniel capítulo 3. Bendito seas Señor para siempre. Bendito seas Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito eres tú Señor que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas Señor en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre. Vean lo que expresa santo tu templo santo y glorioso en el trono de tu reino. Es una exaltación. Bendito seas para siempre. Nosotros obviamente no podemos darle bendiciones a Dios. Más bien Dios nos puede bendecir a nosotros. Él es fuente de la bendición pero al ver su grandeza en el bien, en el amor, en las cosas que hace por nosotros no nos queda más que exclamar. Bendito seas Señor. Es decir es un gesto de reconocimiento de su grandeza, de lo bueno que se porta con nosotros, de tantos beneficios y gracias. Esto brota de un corazón agradecido que reconoce de dónde le viene todo. Hay gente que cuando todo le sale bien dice es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz, qué bueno soy yo. No. Dirijamos siempre nuestra alabanza y reconocimiento a quien es más grande que nosotros y nos ha dado todas las cualidades y habilidades que tenemos. Este salmo es el reconocimiento de que lo que soy y lo que tengo es gracias al Señor. ¡Gracias!